¿Cuál es la diferencia entre una rana y un sapo? Hay una poesía conocida con este tema, que tiene que ver con este tema, que es más superficial que lo que vos decís, pero es una poesía muy linda que recuerdo que me contaba mi abuela que decía la diferencia entre la rana y el sapo es una sola, el papo. Sí. Se tentó. ¿Qué mira arriba? ¿Qué punto de vista es un punto de vista? ¿Qué? ¿Qué se tentó? Perdón, ¿se puede decir piz? ¿Cómo? Por el momento no. Con este panel calificado vamos a analizar esto que a lo mejor algunos lo subestiman, pero es muy importante. ¿Por qué la cómoda se llama cómoda y por qué no se llama así la cama que es cómoda realmente? ¿Qué pasa si vos agarrás y pedís que, hablás con un carpintero y le pedís que te haga un mueble de tantas medidas con tantos cajones y el carpintero te pide la dirección de tu casa? Y el carpintero que vos le pediste que te haga una cómoda te pide la dirección de tu casa y te dice, sí, voy, te tomo las medidas y al otro día llegás y no hay nada y te desvanejó la casa. ¿Qué te hizo? Te hizo una cama. No es cómodo eso. Y no es cómodo. No es cómodo eso.